Recibiendo todas aquellas personas que quieran colocar sus puestos gastronómicos, ventas de ropas y también lo artesanal. Lo que le solicitamos a la gente que quieran colocar un puesto gastronómico, ¿verdad? Es un gazebo, que fue el principal requisito que lo solicitamos el año anterior. Y bueno, como funcionó, funcionó bien, estéticamente quedó impecable la plaza de comida, lo solicitamos una vez más para este año. Ya estamos manejando los costos, los costos andan más o menos en 2.500 pesos. ¿Y cómo se hace el trámite? Tienen que presentarse en la oficina, hacer una nota, presentando sus datos, ¿verdad? Solicitando lo que desean vender. Está bueno que lo pongan escrito, todo lo que quieran vender en el puesto, para después no haber ningún inconveniente. ¿Hay apertura total a los comerciantes? Hay apertura total, estamos recibiendo los pedidos hasta el día 10. El día 10 estaríamos haciendo una reunión con los pedidos que hayan entrado hasta la fecha. Los costos que nos dijiste, 2.500 pesos, ¿sería puntual una vez o sería mensual? Sería puntual la temporada. Como venimos trabajando, cobrando un valor único por la temporada. Sabemos que hay gente que trabaja toda la temporada y también estamos ajustando los detalles para los que vienen solo para los fines de semana fuertes.